Hacer la compra es una cuestión de bolsillo y, como no, también de salud. Nuestra primera parada, la carnicería. Te recomiendo El Cordero, que es un producto granadino, segureño. A sus 29 años, Javier sabe bien cómo sacarle el mejor partido a la cesta de la compra. Es nutricionista y cocinero, por ello hoy se convierte en nuestro guía perfecto para las distintas secciones de este establecimiento de productos delicatessen de gran prestigio en la ciudad de Granada. Él nos recuerda que las frutas y las verduras son auténtica medicina natural. Para reconocer que una verdura está fresca, por ejemplo una alcachofa, que esté bien apretada, que tenga bastante peso y eso quiere decir que tiene un contenido grande en agua. Por ejemplo, si nos vamos a una seta o un hongo, que prácticamente un 95% son agua, la parte donde tienen las esporas, blanquita, nunca que esté oscurecida. En general todas las verduras son una fuente de vitamina muy importante, con lo cual hay que tomarlas lo más frescas posible. En la Escuela de Cocina y Asesoramiento Dietético que dirige Javier, nos ponemos el delantal y elaboramos con él un menú muy saludable. Mientras Teresa pica la cebolla, Josefina va batiendo los huevos. Es un trabajo de equipo en el que los alumnos del taller de cocina tradicional e innovadora participan activamente en la confección de dos platos de lujo. De primero, habas con jamón y alcachofas, un plato muy de la tierra. Y de segundo, tortilla de boletus, tomen lápiz y papel. Para hacer la receta de tortilla de boletus, que es bastante original, lo que tenemos que hacer primero es en una sartén, vamos a rehogar un ajito, lo retiramos del aceite y entonces los boletus picados los vamos a saltear ligeramente. Los retiramos y en ese mismo aceite vamos a cocinar la base de la tortilla, que son los cuatro huevos revueltos y cuando están casi a punto, que todavía están un poquito húmedos, añadimos los boletus encima. Dejamos cocinar y los retiramos. Muy sencillo, pero bastante original. Cocinar está de moda y saber hacerlo con buen gusto y originalidad es todo un arte y más aún si lo hacemos en casa. Así podemos saber lo que nos llevamos verdaderamente a la boca. Somos lo que comemos, así que ¿para qué correr riesgos? Las comidas que se toman fuera suelen tener mucha sal, exceso de sal. ¿Para qué? Pues para que nos induzca a beber más cerveza o a tomar más bebidas. También muchas veces resulta que tienen aceite y no son aceite de máxima calidad. Está comprobado, una correcta educación nutricional repercute directamente en nuestra salud y es por ello por lo que debemos inculcar buenos hábitos alimenticios desde la más tía de infancia. David, ya está la comida, vamos a comer. Nini es consciente de lo que nos jugamos cuando nos sentamos a la mesa. Como estamos viendo, la cocina más saludable es la casera. Según los expertos, la clave para tener una correcta nutrición está en cómo combinamos los alimentos. Las lentejas están listas para servir y de beber un poco de zumo. Con esta combinación, toda la familia asimilará mejor el hierro que aportan estas legumbres. Un plato de legumbre es fantástico porque verdaderamente aporta proteínas que se mejoran o que se complementan con la carne o el pescado que vamos a tomar después. Esas legumbres las debemos preparar también con verduras porque así las hacemos más livianas y son más fáciles de digerir. Y después pues tenemos la carne o el pescado que nos van a aportar aquellos aminoácidos esenciales que no lo tienen ninguna verdura. También es importante tener muy en cuenta sustituir grasas animales como la mantequilla por vegetales como el aceite de oliva y repartir la comida en cinco veces al día. Un truquillo para hacer la bechamel, para que salga liquidita, que no salga muy espesa ni grumosa. Lo importante en vez de utilizar un elemento graso como puede ser margarina o mantequilla y harina, simplemente es poner a calentar la leche, añadirle un poquito de harina de maíz disuelta en un poco de agua o leche fría y nos va a quedar una salsa sin grumo, suave y homogénea. Volvemos a esta escuela andaluza donde seguro saldrán grandes maestros culinarios. De momento Ana María es una alumna aventajada y ha recopilado 300 recetas sencillas, muchas de ellas con claro sabor de nuestra tierra. Esta receta que es la pastela marroquí, que es un plato tradicional de Marruecos, pero que en Granada es uno de los platos más típicos. Claro que tan sorprendentes y apetitosos como los primeros y segundos platos pueden ser los postres. Hoy aprendemos a elaborar semifríos de mousse de naranja y unas originales galletas de chocolate, coco y jengibre. Para realizar las galletas de jengibre, coco y chocolate lo que hemos hecho por un lado es mezclar la mantequilla o la margarina con un poquito de azúcar y los huevos. Hemos hecho una crema, le hemos añadido la harina, le hemos añadido el coco, el cacao, el jengibre rallado y hemos precalentado el horno a 180 grados. Hemos repartido las galletas en las bandejas y las hemos cocinado a 180 grados de 10 a 15 minutos. Sacar del horno y pasar por chocolate caliente. Y qué mejor que acabar este dulce y saludable taller de cocina con una degustación. Créanme, es una lástima que el aroma y el sabor no puedan traspasar la pantalla. O tal vez sí. Estoy alucinando y hasta el punto de que hasta mis hijas se están enganchando también a la escuela. Es una experiencia preciosa, muy divertida. Yo vine con un poquito de resquemor para encontrar un ambiente magnífico y estoy aprendiendo mucho. Lo mejor, bueno, a la vista está, que está riquísimo todo. Tradicional o innovadora, la cocina es una gran caja de sorpresas, un espacio para la creatividad y el deleite. En ella mimamos nuestros sentidos y cuidamos de nuestra salud.